La abundante nubosidad de la época lluviosa cubría la vía de la laguna ubicada entre las montañas de Chalatenango. Visitamos este municipio donde la mayoría de sus habitantes tiene un familiar trabajando en los Estados Unidos con el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés. Don Saúl Menjíbar desde hace tres años invierte para sembrar árboles de café con el dinero que le envían sus hijos, que residen en la Nación del Norte y que poseen dicho beneficio. Sin embargo, se muestra con incertidumbre ante la posibilidad de que sus parientes pierdan el TPS. Asegura que desde el 2001 sus hijos se ampararon al estatus de protección temporal para trabajar en los Estados Unidos y desde ese año cuenta que la economía de su familia ha cambiado, por lo que afirma que sin ese beneficio disminuirán sus ingresos. Los dan jodidos a todos, a ellos y a nosotros también, porque no solo ellos son los jodidos, también nosotros estamos jodidos porque con esa pequeña ayuda que nos viene, nos mantenemos. Llegamos a la casa de don Osmar Alvarado en el centro de la laguna. Él dice que por las remesas ha podido construir su vivienda, por lo que lamenta el riesgo que se suspende el TPS, que mantiene a sus familiares en el país de las barras y las estrellas. Como que nos echaríamos para atrás el proceso que se ha venido dando en la parte de desarrollo familiar, ¿verdad? Entonces eso sí influiría mucho. Este habitante del municipio de La Laguna hace el llamado al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para hacer las gestiones pertinentes, para evitar que 190.000 compatriotas se queden sin este beneficio y sean deportados. Pedirle en este espacio al señor presidente que este proceso siga apoyando la parte de apoyar a las familias que están allá, ¿verdad? En este municipio fronterizo con Honduras viven 5.240 habitantes. La mayoría ha logrado construir sus casas inyectando desarrollo a este sitio por las remesas. Desde allí es donde viene directamente, viene la familia, dicen yo no tengo como mantener a mis hijos, los hijos lo que pueden hacer, hacer el gran mal camino y todo. De allí es donde entra mucho la delincuencia. Pero los pobladores de la vía La Laguna de Chalatenango todavía tienen la esperanza de que en enero de 2018 el gobierno de Donald Trump decida prorrogar por 18 meses más el TPS para los salvadoreños. Walter Morán para Tele2.